Ellos son dueños de tu vida, son dueños de tu familia, son dueños de tu salario, son dueños de todo lo que ellos decidan, ser dueños menos de lo que hay dentro de tu cabeza, tu voluntad y tu deseo de libertad. Toda Cuba está en la pista, yo me voy para malecón, me cueste lo que me cueste, me voy para la calle. Únete al mayor evento de derechos humanos del mundo, escribe por tus derechos, actúa hoy mismo.